Amigos ya llegó la nueva temporada de Fortnite y ahora les traigo la ubicación de todos los NPCs Vamos a empezar con Bola 8, es uno de los nuevos NPCs que se encuentra en esa zona Y ya sabíamos que estaba anteriormente, pero regresa en esa nueva temporada El NPC número 2, el cual nos vamos a encontrar es Eevee Vamos a tener la ventaja de que nos va a vender las gritas ya que se encuentra en una de las orillas del mapa Se encuentra hasta acá Luego vamos a tener que ver a nuestro nuevo NPC número 3 El cual es este guarnición Ya él nos va a vender la escopeta o lo podemos contratar Porque ya sabemos que hay misiones más adelante para contratar NPCs Así que ya saben dónde pueden contratar a uno de ellos Luego rápidamente nos vamos con el NPC número 4 Ese ya está desde hace mucho tiempo, se llama tiro lejano Y él lo podemos contratar y nos puede decir cuál es la siguiente ubicación de la tormenta Donde se va a cerrar el círculo A él lo podemos encontrar hasta esta zona Está disparo lejano Luego vámonos con nuestro NPC 5 Ese es uno de los nuevos Mitsuki Vamos a ver que nos vende la nueva katana y nos vende el sorbo Vamos a encontrarlo aquí al lado de la ciudadela Luego vamos a ir por nuestro siguiente NPC El número 6 Y es el Neurolinse Uno de los nuevos personajes de esta temporada Lo vamos a encontrar justo en las nuevas zonas de la temporada Que es esta Una de las zonas como japonesas Ahí está Neurolinse número 6 Ahora vamos por el número 7 Que es una versión postmoderna de Bananín El asesino Bananín, el asesino del potasio Lo vamos a encontrar en esta ubicación Ahí está ¿Cómo lo tienen? Bananín El asesino Tecno Banano Vaya nombre que le dieron, eh Me dio mucho la atención Luego tenemos al osito de Coca-Cola El cual también podemos contratar Es el NPC número 8 Patrullero Polar No te quedes al oso Realmente me ha recordado mucho a Coca-Cola Luego nos vamos con el número 9 Que es curación Que lo vamos a encontrar en esta zona Él nos va a dar todo lo que necesitamos para curarnos Ahí está Cura Vámonos con el NPC número 10 Que es Stray Uno de los nuevos personajes de esta temporada Y lo vamos a encontrar en la ciudad mega Que es hasta acá Uno de los rascasilos va a estar Y lo vamos a poder contratar Ahí está Los servicios que tiene Stray De hecho es la skin que más me gusta de esta temporada Vámonos con el NPC número 11 Que es la granjera Marisol La cual vean que pasa si compramos el autobús Si compramos las gracias Ahí está Se escucha el autobús dante las gracias Y su ubicación es hasta acá Ahí está Marisol Certificadamente orgánica Luego nos vamos por el último Y es Thunder Esa es la historia Lo vamos a encontrar hasta acá Y con eso tendrán todas las aplicaciones De los NPCs de esta temporada Espero este video les haya servido mucho Y ya saben que yo los veo hasta la próxima Con más contenido